All right, vamos a ir a pasar Salsicami. Inicia así. No sé que a ustedes les gusta, no ponen y disfrutan, les voy a decir que ya que nadie se marchó, aguantan un poco, oyen como canto yo para que se vuelvan locos, oyen como canto yo para que se vuelvan locos. Que ya bailaron, vuelvan a bailar, y si cantaron, vuelvan a cantar, si levantaron las manos, le mandenla otra vez, y si cantaron, griten otra vez. Aquí no se vuelve nadie de aquel que se va, no vuelve, nadie se cansa de aquel que se va, se pierde. Aquí no se mueva nadie de aquel que se van, no vuelve, nadie se cansa de aquel que se van, no vuelve. Que nadie se canse De nadie se canse Y a quien que se cansa pierde Oye, que nadie se canse Y a quien que se va no vuelve Que nadie se canse Y a quien que se cansa pierde Siempre mismo hasta ahora Espero que me recuerde Que nadie se canse Y a quien que se cansa pierde Y representan en el túneles, en la salsa con sabor Que nadie se canse, que aquel que se cansa pierde Que nadie se canse, que aquel que se cansa pierde Que nadie se canse, que aquel que se cansa pierde Oye, si tú te llaman, pero no tienes Aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo rico Rico, creyente rico, se abraza, se abraza y pico Y es que aquí donde está lo bueno Aquí donde está lo consigo, empare tu corazón Aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo rico Rico, creyente rico, se abraza, se abraza y pico Y es que aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo rico Rico, creyente rico, se abraza, se abraza y pico Pero que aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo rico Mano para arriba, que está gozando, que está bailando Comoabo de arriba, que está gozando, que está gozando, que está lo bueno Pero que aquí donde está algo, de negro, norating Pero que aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo bueno Sabroso, sabroso y pico ¿Cómo está la gente de Cuba? Sabroso, sabroso y pico ¿Y cómo está la gente de Puerto Rico? Sabroso, sabroso y pico ¿Cómo está la gente esta noche? Sabroso, sabroso y pico Baino de acornos salvo, bailando bonito Sabroso, sabroso y pico ¿Y qué le gusta la salsa? Te lo digo, mi amigo Sabroso, sabroso y pico Baino de acornos salvo, bailando bonito Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso y pico Saluda la gente, que está bailando bonita Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso y pico Sabroso, sabroso Sabroso no, sabrosísimo Sabrosísimo